Augusto González, edil de Joquicingo, se dio cita en la comunidad de San Pedro de Chuchulco para constatar el progreso de la construcción de obras. Beneficiando directamente a 12 familias del Callejón Francisco y Madero, los vecinos apoyaron en la construcción del encementado. Muy bien, gracias a nuestro presidente y a nuestros vecinos aquí, que se ha logrado mucho este tramo que quedaba mal por nuestros estudiantes, con nuestra Virgen de Guadalupe, por todos los que suben aquí en este lugar, pues gracias a Dios ya se logró. Porque está perfecta la calle, quedó perfecta, estaba pura piedra. Trabajo en pro del desarrollo del municipio y sus habitantes. Gracias que se preocupa por el pueblo. Con la pavimentación de este espacio se facilita actualmente el acceso de la gente. Magnífico, queda muy bien esto lo que está haciendo el presidente municipal. Se está fijando en todo a donde hace falta cosas, en pisos y es lo que está haciendo. Está bien y estamos muy agradecidos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.